¿Qué tienes madre querida? ¿Por qué me miras llorando? ¡Háblame! ¿Por qué cierras tus ojitos? ¿Qué sucede? No me dejes mamar ¿Qué tienes madre querida? ¿Por qué me miras llorando? ¡Háblame! ¿Por qué cierras tus ojitos? ¿Qué sucede? No me dejes mamar Dios mío, no te las lleves, ella es todo lo que tengo El ser que más he querido, me quitas, lloro su partida Fue el destino de la vida, me arrebatas a mi madre Tómame, haz de mí lo que tú quieras No te ensayes con mi madrecita Tómame, haz de mí lo que tú quieras No te ensayes con mi madrecita Andaré por este mundo, recordando tu noble imagen Momentos que hemos pasado, nunca, nunca los podré olvidar Mamita Nelly, desde aquel día en que tú partiste Cada vez te recuerdo más y más Porque siempre, siempre estás en mi pensamiento Adiós mamita querida También adiós a ti, mamá Emma Que la mamá grande resolviera las tengas a su lado No te ensayes con mi madrecita Justicia de la vida Porque arrancas mi corazón El dolor que llevo dentro de mi pecho Madre mía es por tu partida Justicia de la vida Porque arrancas mi corazón El dolor que llevo dentro de mi pecho Madre mía es por tu partida Tu sufrirte lo llevaste Tras de ti se va mi alegría Adiós madrecita mía Algún día estaré a tu lado Adiós madrecita mía Algún día estaré a tu lado Adiós madrecita mía Adiós madrecita mía Adiós madrecita mía Dime Adiós díaz Adiós madrecita mía